Música Bienvenidos a su programa de cocina saludable, hoy estamos en la lunada y yo soy Olga Villarreal Quiero compartir con ustedes una rica receta del día de hoy, para eso los invito a que veamos los ingredientes en pantalla Hoy en el programa de cocina saludable prepararemos un exquisito sanduchón Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Un pan en bloque Y para decorar, hojas de apio, tomates cherry, aceitunas, rábano y pimentón Esta preparación tiene dos rellenos Ingredientes para el relleno 1 Media libra de tofu Un cuarto de taza de cebolla puerro Una taza de espinaca Una cucharada de aceite Sal y pimienta al gusto Y agua en cantidad necesaria Los ingredientes para el relleno 2 son los siguientes Una taza de garbanzos cocinados Medio pimentón asado Un cuarto de cucharadita de ajo Una cucharadita de cebolla finamente picada Una cucharada de jugo de limón Media lámina de algas nori Sal y pimienta al gusto Agua en cantidad necesaria Como vimos los ingredientes Esta preparación tiene dos rellenos Entonces vamos a empezar con el primer relleno Pero primero vamos a empezar a arreglar el pan Necesitamos acá un pan Que sea en bloque pero no tajado Y lo que vamos a hacer es quitarle Un poco de los bordes Vamos a quitarle un poco de los bordes Para emparejarlo Porque luego le vamos a poner el relleno Y necesitamos que nos quede bien parejito Entonces vamos a hacer como un rectángulo Eso y aquí le bajamos un poquito Listo, ahora voy a emparejarle una partecita acá Y entonces así ya Ya tenemos la formita que queremos Esto lo podemos guardar Para hacer miga de pan Podemos dejarlo que se ponga durito O lo podemos tostar Y lo vamos a llevar al procesador O a rallarlo y nos queda miga de pan Entonces así cuando ya lo tengamos bien derechito Lo vamos a cortar Acá en dos Para que nos queden tres porciones Entonces vamos a dejarla así Aquí hay una Y aquí van las otras dos Para eso necesitan un cuchillo De cierrita De esos del pan Que corte bien Para que no vayan a dañarle la formita al pan Listo Listo Bueno, entonces acá Ya tenemos listo el pan Para quitarle Para ponerle el relleno Entonces tenemos las tres Las tres partes Vamos a poner entonces acá el primer relleno Le ponemos luego esta encima Le ponemos el otro relleno Y terminamos de cubrir con esta Y la vamos a decorar Como ven es muy fácil Tiene varios pasos Pero es súper fácil de hacer Entonces ahora vamos a hacer El primer relleno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuar Voy a pasar este pan por acá Vamos a licuar El tofu El tofu es el queso de soya El queso de soya Es muy fácil de digerir Y además nos sirve para hacer cremas Con este Este es el que nos va a dar Esta textura De cremita Que vamos a hacer hoy Entonces vamos a poner el tofu Partidito así en cubitos Vamos a levantar este pan Mientras tanto De aquí Porque necesito la tablita Bueno, entonces cortamos el tofu Vamos a cortar la cebolla puerro también Un poco más pequeña Para que la licuadora Pues le quede más fácil Procesarla Eso, entonces Hasta ahí de todo Ahora vemos si necesitamos más La cebollita Vamos a cortarla así Si no tienen cebolla puerro Pueden utilizar cebolla cabezona Vamos a poner Vamos a ponerle la espinaca O sea que este rellenito Nos va a quedar verdecito Espinaca Le ponemos un poco de sal Pimienta al gusto Si quieren agregarle otro tipo de especias Le pueden agregar también orégano Tomillo Tomillo Laurel O sea, tienen muchas opciones Y le vamos a agregar agüita Y un poquito de aceite Una cucharadita de aceite Perfecto Vamos a ir agregando el agua poco a poco Hasta que logremos una consistencia cremosa Vamos a darle 대 Central ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ayudarle con esta palita para que termine de procesar. Ahí rectificamos si está bien, si está cremosita, ahí está perfecta, no necesita más agua. Solo licuar un poquito más y listo. Perfecto. Vamos a agregar este relleno acá y lo tenemos listo para cuando ya vayamos a hacer el montaje del sanduchón. Ya después de esto nos preparamos entonces para hacer el segundo relleno. Listo, vean qué lindo. Aquí estamos combinando colores. Entonces vean qué lindo este verde. Un verde muy suave. Y el color, el color nos lo dio la espinaca y también la cebolla puerro. Entonces vamos a ver el segundo relleno. Y ya tenemos listos los ingredientes para el segundo relleno. Entonces vamos a licuar los garbanzos con pimentón, la cebolla, el ajito. Vamos a ponerle el alga nori. La voy a cortar un poquito para que se pueda licuar bien. Entonces este relleno nos va a quedar con un sabor amar. Esto nos va a quedar como si fuera un atún. Este es el atún vegetariano. Entonces queda delicioso. Si quieren le pueden poner más algas o menos algas al gusto. Entonces listo. Vamos a ir agregando acá los garbanzos. Los garbanzos así procesados es el hummus. Hummus es pasta o puré de garbanzo. Entonces va a ser un hummus con sabor amar. Un poquito de ajo. Vamos a ponerle pimentón. Le vamos a poner jugo de limón. Sale pimienta al gusto. Y agua en cantidad necesaria. Hasta que formemos una crema como el relleno 1. Bueno, entonces voy a agregarle el agüita y las algas. La sal. Estamos usando sal marina. Un poquito de pimienta. Y las alguitas. Y licuamos. Y las algas. Y asal. 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 Vamos a ayudarle con la palita porque no le vamos a poner más agua, ahí está suficiente, pero sí vamos a dejarlo licuar otro poquito para que nos quede más cremoso. Listo, entonces ya tenemos el relleno 2, voy a pasarlo acá. Entonces este es el atún vegetariano. Este no es solamente para el sanduchón, lo pueden utilizar sobre galletitas, tostadas, para untarlo con pedacitos de verduras, con zanahoria, con apio. Es un dip, es un aderecito que se puede utilizar así para untar sobre lo que uno quiera. También lo podemos poner sobre la base de un sándwich. O de una pizza. Entonces son muchas formas de usar este aderezo. Una de ellas, este sanduchón, o así como les comenté, en la pizza, en los sándwiches. Entonces ya voy a hacer aquí espacio para empezar a armar el sanduchón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ponerle primero a esta parte una capa una capa de este, del garbanzo. Pueden ponerse la gruesita para que se sienta cuando partan este sándwich. Una forma diferente de hacer un sándwich, ¿no? Sanduchón porque es grande. Pero es muy rico. Listo, entonces acá ya va este. Vamos a ponerle ahora encima esta parte y con ella vamos a untarle la otra. el de la espinaca. Con este mismo podemos untar toda la parte exterior para decorarlo. Aquí no importa que se nos caiga, estamos en la tablita, ahorita lo vamos a decorar con este color que es bien lindo. Sobre esta capita podemos ponerle una capita del otro para combinar los dos sabores. Entonces vamos a poner una capita acá. les vean, es pura creatividad de ustedes. Que combinen colores, que hagan, pueden hacer un uno de estos con remolacha, por ejemplo, entonces les va a quedar rojito. Lo pueden hacer con zanahoria para que les quede amarillito. Y empiezan a combinar así los colores. Listo, entonces vamos a poner este encima y vamos a tomar el último y lo vamos a rellenar todo. Es importante que cuando estén haciendo esto y lo estén cortando sobre todo al comienzo les quede bien parejito el pan para que no se nos vayan a ver como huecos. Pero si les quedan huecos los rellenan con la cremita. No hay problema. Aquí vamos a recoger este. Esto es todo aquí, es con paciencia, despacio, hasta que lo llenen todo. Ya terminamos de cubrirlo. Entonces con cuidado lo pasamos acá. Arreglarle aquí donde le alcancé a tocar y lo vamos a decorar. Vamos a decorarlo con tomáticos cherry y con aceitunas. Esto sí es más creatividad de cada uno. Vamos entonces a cortar estas aceitunas por la mitad. Lo mismo los tomáticos y vamos a intercalar para que nos quede un color bien bonito. Le hacemos una una partecita con los rábanos. Vamos a ver si ahí ya está suficiente. listo. Listo. Y nos queda listo el sanduchón para que lo preparen. Anímense, háganlo. Es súper fácil. Se demoran un poquito de pronto, pero es muy fácil de hacer y le pueden poner el relleno que quieran. Bueno, empecemos a decorar acá entonces aceituna, tomatico. Así vamos a cubrir toda la parte, todo el bordecito. Esto es como jugando. Es como jugando. Pongan a los niños a que jueguen con ustedes a decorar el sanduchón. Nos falta un tomatico. Aceituna y tomatico. Las hojitas del apio vamos a cortarlas y se las vamos a pegar. Las vamos a pegar aquí dándole una una figurita. Le pueden pegar varias o una sola. Y lo mismo por este lado. con el rábano vamos a cortar una basecita para poner aquí alrededor unas rodajitas de estas de rábano. Este cuchillito si no lo tienen pues lo hacen hacen esto con con el cuchillo. Pero este cuchillito es muy bueno tiene así la formita para sacarlos muy delgaditos entonces nos quedan parejos. Entonces vamos a ponerle alrededor. Miremos a ver si ahí ya nos alcanzan. Vamos así intercalando como uno sobre otro como sobrepuestos. la mesa se va a ver muy linda decorada con este sanduchón. Listo. Uy, exactos. listo. Listo. Entonces recuerden que estamos nos van a encontrar en la lunada estamos www.lalunada.com y ahí nos pueden ver en los cursos de cocina que estamos preparando en los cursos virtuales. Voy a ponerle aquí unos unos pimentoncitos atravesados. también también estamos en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana en Instagram como la lunada cocina saludable y nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com Hemos terminado nuestro sanduchón espero que les haya gustado que lo preparen que me envíen sus fotos mostrándome las bellezas que van a preparar fue un gusto estar con ustedes y los espero en una próxima oportunidad hasta pronto hasta pronto que me envíen que me envíen a la